¡No! ¿Qué pasa peña? Aquí estamos en Deadpool. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado justo. Para que el vídeo no se haga muy largo porque... Está bastante corto el tema, pero bueno, aquí... Les muestro el inicio. Este es una locura. Es que me encantan los martillos. Es una pasada. Como revientan cabezas. ¿Le das el... La osmash? ¡Magistral! ¡Dios! No sé... ¡Epa! ¡Vale! No sé... No sé... No sé... Creo que está perdido, ¿eh? El tío se ha ido flipando, la verdad. Yo creo que a Deadpool le encanta reventar en el aire, ¿sabes? Para sentirse vivo y poderoso. ¡Ah! Vale, ahora estoy un poquito perdido. Pero me imagino que tendré que encontrar... La forma... De seguir avanzando, quizás. ¡Ajá! Sabía yo. Pensaba que era un cristal, ¿sabes? ¡Ah! 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 Ok. El objetivo es crear una mecánica divertida... Que los jugadores pueden emplear... Para lograr una cantidad óptima... De divertido. Y limité nuestro teleporter... A una rango más corta que lo usual. ¡Yeah! Bueno, volví a subir. Me he quedado corto. ¿Dónde coño se sube? Mmm... ¡Ja, ja, ja! No sabía yo... Pero no sabía... Bueno... Ya lo averigüé. ¿No puedes correr un poquito más rápido? He perdido tiempo detrás, ¿sabes? Caigo ahora otra vez y me da algo. Hay un chiquito destrozo aquí hoy. Vale, por allí. ¡Woo! Ya estamos llegando, chicos. No voy a cortar el vídeo ahora. Ahora ya no. Estamos llegando a un punto interesante. Ya estoy encerrado, ¿sabes? ¡Ah, no! Ahí arriba. Vale. Estoy mirando ahí. Todo escondido, moneditas. ¡Uf! Aquí viene algo duro ahora, ¿eh? Bueno... Yo creo que lo vamos a dejar en un vídeo solo esta vez. Pero si quieren alguno más. Yo mañana puedo subir otro, si quieren. Porque me da a mí la sensación... ...de que la cosa se va a poner bastante tensa. ¡Uy! 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 Que esto tiene pinta de bomba nuclear. Potencia... Esto es 30 años más. Esto es la polla. A ver... Y... La escopeta, tío. Yo tengo que mejorarla. Como sea, loco. Lo... Con lo que me de. Eh... Sí. Con lo que me de. Vamos allá. Que parece que la cosa se va a poner boba ahora. Todo muy silencioso, ¿eh? Todo muy en calma y nos mola mucho esto, ¿eh? ¡Yay! ¡Jumping! ¡Puede! ¡Tengo una idea! ¡Rogue! ¡Era estará tan impresionado cuando salvo ella! ¡Hey! ¡Plea! ¿Viste o que? ¡Dónde esto! ¡Mira esa cámara y encontréme! ¡Era! 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 ¡Mira la verdad! ¡Ya trae la bomba! ¡Era! ¡Era! ¡Dios! ¿Te doy ahora que... En serio? ¡Era! 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 ¡Meotras! que soy un poquito máquina respecto a las plataformas cutres. Dios. Vale, tenemos que ir al otro lado ahora. Creo que este capitulillo va a durar. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? No, no puede ser. Amigo, vale, era por esto, claro. Dios. ¡Qué bueno, tío! ¡Dios! Esto me dolió hasta mi colega. Madre mía. Madre mía, ¿quién se mató con un cuchillo? Claro, solo tiene un par de ellas, pero la otra me gustó más, eh. Creo que me vieron, eh. Gracias. Todavía no. Pero las monedas son muy valiosas, colega. Y no las había visto. Ese ruido extraño de videojuego. O sea, de videojuego, de juego de arcade. Cuidado, eso, eso. Que tal. Los sonidos. ¡Rogue lo dijo! ¿Dale adiós? ¿Dale? Ahí, en esa caja de skybox. No wonder Rogue no puede salir de aquí. Los os que nos recono ebamos de aquí. Que tal también. Hace tanto trabajo que! Si. ¡Todo bien! Uh, pero mira, se están ahí abajo Se lo pedió antes Sabes que si caes ahí abajo, empieza una pelea fuerte Así que ten cuidado, no caigas Venga, uno de los mejos, de los chach A ver, si ustedes han jugado, ¿quién se ha caído por aquí, eh? Venga, decírmelo En la otra no pusiste nada de eso, eh Y ahora, ¿qué? ¿Dónde estoy? Vale Todavía no voy a bajar para abajo, ¿no? No está todo escrito aún ¡Eh! Ahora sí Este capítulo es especial por haberme pasado un día entero Así que vamos a hacer que dure un poquito más Hostia, ¿qué quiere? Hostia, ¿qué quiere? No shooting, throwing grenades, or funny business They better not mess with something alert to guards They get it and we get it Up close and personal Sinister won't know what hit them Remember, silent but deadly Es verdad, siniestro Ok, y tal Espera, espera Ja, 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 ja Ya Uno menos No Dale a casa a este Si, me mantengo en silencio porque Los voy a reventar, ¿sabes? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cuidado Mejor cuando está abajo, ¿eh? Si llega a ir No sé yo, ¿eh? Bajar las escaleras Tienes que bajar las escaleras Ahora no quieres subir Digo, bajar Vale, hace eso, eso Vale, hace eso Ahora Puede que ahora sea mi oportunidad Chos, los huevos, tío No es él No, no, yo no lo dejo hablar Es que Yo A ver Está claro, ¿no? A veces O sea, a veces no Es que no se puede hablar No se puede hablar con los malos O sea, no Tienes que matarlo directamente No hagas que Tengan la oportunidad De reventarte Tienes que matarlo Majesty Tienes que matarlo Jess Alceringo O sea, con laibilidad de rota Tienes que matarlo Que no, soy Venga chicos Batalla definitiva Cuidado eh Dios Tenemos que hacer una cosa Yo le voy a... Este toro lo tengo que parar Como sea Coño No, no, no Espera, espera 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 Los martillos, tío, los martillos, loco ¿Puedo comprarlo? No, está bueno Oh dear, oh dear jajaja no, necesito recuperarme, esperate a ver, a ver cuando él viene a cargar dios ahí ahí, 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 ahora sí dios, 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 no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Dejarme en paz! ¡Reventarlo a él! ¡No! ¡Dios! ¡Ahora sí! ¡Coño! ¡Sí señor! ¡Que no podrías haber hecho antes! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Suscríbete! No hacen tantas habilidades como me esperaba Poco a poco, poco a poco, porque están ahí defendiéndose ¡Ae! ¿Esto no acaba nunca o qué? ¡No te preocupes, Ro! ¡Suscríbete! 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 Ah ha ha ha, ¿Veis lo que hicimos ahí? Habla de... ¡Pon heteroso! ¡Oh, por Dios! ¡Madre mía, madre mía! Oh Dios no, this is gonna hurt All right, play, let's not be sure just start a cutting Fuck Yeah, not in the fun way What is that? It's a four arm zombie I know there will be zombies down here Kill it Dios, Dios It's hackeosísimo Yes, yes Stand up to the red bar Bueno chicos, chicas, yo creo que ya voy dejando el video aquí Si les interesa ver esta parte No lo dudéis, comentadme Eso, fuerte likes Eh Y suscribiros Nos vemos en el próximo video Hasta luego Dios 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 ¡Gracias!